Y ya son las 11 de la mañana, ¿no vas a trabajar hoy? Ay, sí, sí, tía. Tengo que salir en el policlínico a las 12, gracias por levantarme. ¿Qué tal la guardia de anoche? Bien, Josito y yo hace poco un paciente no identificado, un NN. Me da penita porque no recuerdo su nombre y apenas puede moverse. Pobre, ¿qué le pasó? Un accidente automovilístico, para colmo está todo vendado. Voy a rezar por él para que se recupere pronto. Gracias, tía. Ahorita voy a llevarle unas cositas para que se sienta mejor. ¿Por qué no le llevas una estampita de la Virgen María para que lo proteja? ¿Te vas almorzando? No, no te preocupes, tía. Seguro no has cocinado. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿No te vas a ir con el estómago vacío? Gracias, tía, eres tan buena. Buena tú, que te encargas de gente y la cuidas sin conocerlo siquiera. Esa es tu vocación, ¿verdad? Bueno, voy a preparar tus cositas. No te olvides de la estampita. No me olvido. Hola. Me avisaron en recepción que hoy tampoco preguntaron por ti. Pero vas a ver que en uno de estos días tu familia va a aparecer. Lo normal en estos casos es que vayan a los hospitales más grandes. Pero ya llegarán. Mira lo que te traje. Ayer me di cuenta que la matita que te dieron casi no abriga, así que con esta vas a estar más calentito. Y también este libro, porque creo que el que te dio Dolores no te gustó mucho. Ay, casi lo olvido. La estampita de la Virgen. La voy a poner en tu mesita de noche. Vas a ver que desde aquícito te va a cuidar un montón. Mira, amor, ya salió nuestro edicto matrimonial. ¿Qué? Nos te di tu patrimonial, Almira. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Civil, hago saber ante la Municipalidad de Don Joel González Flores, de 34 años, natural de Huamanga, de nacionalidad peruana, ocupación artista, estado civil divorciado, y doña Patricia Pichilingua Huamanga, esta soy yo, de 32 años, natural de Lima, nacionalidad peruana, ocupación organizadora de eventos. ¿Has visto? El estado de civil soltera solicita que se les declare expeditos para contraer matrimonio civil. Las personas que conozcan González de impedimento podrán denunciarlas dentro de ocho días. ¡Ay, qué emoción! ¿No te parece tan romántico esto? ¡Qué lindo! ¿Qué cosa? ¡Ya salió! ¡El edicto matrimonial! Mira, 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 mira. Doña Macarena. ¡Ay, te amo! Adelante. Te amo. Perdón que los interrumpa, pero la señora Francesca me manda avisarles que la invitada ya está por llegar. Gracias, Claudio. Dile que ahí bajamos. Permiso. ¡Ay, qué emoción! A ver, doña Macarena, 33 años. Muy bien. Oye, se han confundido con mi edad. ¿En serio? Sí. Ay, me importa. Soy menor que eso. Así que en una semana te casas, Maca. Mi amor, ¿estás hace rato con la misma cajita? ¿Sí? Ah, es que lo bueno es esperar. Hablando de hacerse esperar, ¿cuándo vas a traer tus cosas? ¿Qué cosas? Tus cosas, pues. Vamos a casarnos. ¿Qué? ¿Pero no vamos a vivir en mi casa? Un ratito, un ratito. Vamos a vivir en mi casa. O sea, porque... Ah. Primero tenemos que ahorrar, ¿cierto? Y después invertimos en nuestro techo propio. ¿O no? Yo pensaba vivir acá un año y después irnos a algo más grande. Ah. No, no, no. Aparte, mis moracalas son despicantes y tenemos que pagar, Guilherme. ¿Y dónde vamos a vivir en tu casa? Ah, en mi cuarto, ¿ve? Lo botamos a alguien, ¿me? Ay, no, juegues. Necesitamos intimidad y todo se escucha. No, pero si en mi casa no hay sapos. Ah, ¿sí? Yo no creo eso. Ah, mi amor. Mira las ventajas de vivir en las lomas. Hay áreas verdes. Hay seguridad. No tenemos que estar echando candado a nada. Vamos a ahorrar. Mi familia te quiere. Mi hija cocina a requecheche. Y más. Yo también quiero a tu familia, pero es que... No, no, no. Yo no voy a vivir ahí. Unos meses, ¿ah? Unos meses. ¿Puede ser? ¿Y qué tal si unos meses mejor vivimos acá? Pero... No, esa discusión no la vas a ganar, Joel. No. Vamos a vivir acá y punto. Y apórate con esas cajitas, ¿ya? Un año que hagamos. Flaco, habla, tranquilo. Respira, respira, ya. ¿Habla bien? ¡No! ¿Cómo va a ser? ¿O sea que... ¿Nos engañamos a todos? No. Habla bien, perro flaco. ¿Y cómo está la Pixiris? ¡Hala, chipe! No, me imagino. Pobre hombre. Pobrecito. Ya, 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 perro flaco, ya. Gracias por mantenerme al día. ¿Ya? ¿Por qué cosita me mantienes informado? Ya, hablamos, hablamos. Chao, chao, perro flaco. ¿Qué fue? ¿Qué te dijo? No lo puedo creer. ¿La Lucina? La Lucina, escucha bien, ¿ah? La pía. Ya. La flaca de la Pixiris, ¿eh? Ajá. No era la pía, era pío. ¿Qué? ¿Quién era? El Diego Mundalbán, disfrazado. Nos engañó a todos, el desgraciado. Mentira. Sí, algo me decía tanto, me muiro, me muiro, ¿eh? Algo me decía que le gustaba... No, ¿ya ves, ya ves? ¿Ya veo qué? A ese barrio loco me quiere llevar a vivir, pues. Cada cosa hace, de verdad, falta. Ahí me quiere llevar a vivir. Mala. Ella tiene estilo. Sabe lo que tiene. Con una mirada. Sabe lo que le conviene. Joel. Joel. ¿Pero tú eres ciego y sordo? Ah, ah, Rubio, no, no, perdóname. Estaba, estaba filosofando. ¿Te enteraste? ¿Lo de Peter? Antes no entendía por qué Diego y yo éramos tan diferentes, pero ahora que sé que somos medios hermanos, todo calza. Bueno, estoy, estoy ocupado, Rubio. ¿No me acompañás a tomar un helado? Vamos. No, no, no. No te hice nada, Joel. No, es que me he golpeado hace un rato ahí. Bueno, ¿vamos? Ya puedes, necesito distraerme. Vamos. No, pero... Vamos, pues, Joel. ¿Ya tienen todos los detalles? Yo pienso que sí, pero la Pati quiere como que cambiar las servietas, que los manteles, esas cosas, no, o sea, son tonteras. No, no, no son tonteras. Todo es importante. Bueno, y con Mike me pasa lo mismo. Imagínate que todavía no nos ponemos de acuerdo de qué música vamos a poner. Ah, sí. Pero al final el gringo va a ser lo que tú digas, ¿sí o no? Porque el gringo es pisado, ¿no? En cambio la Pati más cerrada. Bueno, tú eres igual. Cuando se te mete algo en la cabeza no hay forma que te lo saquen. Yo fui a Rubio. Se supone que tienes que ayudarme, ¿eh? Bueno, perdón, pero la sinceridad me gana. ¿Y cuando ya estén casados, ¿dónde van a vivir? ¿Es el de pa' de Mike? Rubia, ¿a ti te cae bien mi familia? ¿Sí? ¿Por qué me lo preguntas? Es que le sugerí a la Pati que vivamos en mi casa. ¿Qué te dijo? Que no, que no le parece la idea. Pero más que nada lo dice por el tema de que no hay intimidad y eso, ¿no? Ah, bueno, eso es cierto. Es verdad que ahí no van a tener mucha intimidad, pero tu familia es lo máximo. Ay, si yo iba a ir ahí me mataría de risa. Estaría siempre contenta. Ay, pero tu mamá es lo máximo. ¿Qué hacen esos quequitos? ¿El Pepe? ¿El Pepe está loco? ¿Y la Tere? Oh, la Tere es encantadora. Sí, ¿no? ¿Te pasaría tan bien? ¡Suscríbete al canal!